Hola, me llamo Gufeng y hoy me gustaría tratar el tema del virus y la corona aquí en Ludwigshafen en español. Queridos concitadanos, el virus corona no debe tomarse a la ligera. Debido a la pandemia del virus corona, es necesario seguir las pautas de las autoridades federales, estatales y locales. El riesgo de infección es necesario mantenerlo lo más bajo posible. Eso se logra cuando Nos quedamos en casa Reducimos nuestros contactos sociales a lo que es absolutamente necesario Mantenemos distancia con personas, incluso al ir de compras Practicando las normas de higiene, observarlas y conservarlas. Lamentablemente, aún está claro para muchos que existe día a día el riesgo de infección, que en el peor de los casos puede provocar la muerte. En su última fase, esa enfermedad es altamente contagiosa, tal y como se informa diariamente en la televisión, la radio y las redes sociales como Facebook, entre otros. Muchas personas han muerto por eso. No solo debemos pensar en nosotros mismos aquí, sino también en todos aquellos que se encuentran enfermos o su sistema inmunológico es más civil. Ya sean personas con problemas de obesidad, diabéticos, adultos mayores, asmáticos y otras personas con tratamientos contra el cáncer, por mencionar algunos. Depende de todos y cada uno de nosotros cooperar en esta emergencia. Esta ayuda garantiza que el virus no pueda propagarse aún más rápido. Piense en el peligro en el que no supone a todos si no se mantiene alejado de las personas. A continuación, se cita el decreto general de la ciudad de Ludwigshafen. Están prohibidas A. Reuniones en clubes, otras instalaciones deportivas y de ocio, así como asistir a cualquier tipo de clases, ya sea en centros de educación para adultos, escuelas de música y otras instituciones educativas públicas y privadas fuera de la escuela, incluidas las escuelas de manejo y las instalaciones de exámenes, así como recorridos en autobús. B. También se vuelven las reuniones en iglesias, mezquitas, sinagogas y las reuniones de otras comunidades religiosas. Para mayor información visitar www.ludwigshafen.de O para información en diferentes idiomas visitar www.integrationsbeauftragte.de Muchas gracias por su atención y mantenerse sano. Adiós.